¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Hoy lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Os voy a contar todo súper rápido El principio es muy importante para mí de este vídeo porque como estaréis viendo ahora mismo Estoy en un mapa Tier 8, ¿vale? Acaba de abrir el servidor justo, estábamos spameando F5, 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 F5 para entrar Y hay que darse la vuelta, o sea, Tier 8 es mierda, ¿vale? Literalmente Tier 8 es mierda Estamos buscando, de hecho voy para abajo Estamos buscando mamuts, ¿vale? Hay que buscar mamuts Para ver si podemos matar, sacarle la cría y marcharnos de aquí con 200 millones En principio, solamente me voy a parar a matar mamuts, no voy a peletearlos Y si encuentro 8.3, evidentemente 7.3, lo voy a recoger, ¿vale? Igual el 7.3 no, solamente 8.3, ¿vale? En principio, así que vamos a ir a matar, como digo, todos los mamuts Haremos primero una vuelta exterior al mapa Y luego una vuelta interior, ¿vale? Donde estarían los élites, que también suele haber Hoy es domingo, ¿vale? Es un día asqueroso para hacer esto Porque está lleno de gankers hasta arriba De hecho, antes de venir, he tenido muchísimos problemas Incluso he tenido que entrar a la mist porque me han seguido excesivo O sea, excesivo Excesivo te hablo de, os hablo de una blob, literalmente una blob Que había más de 10 personas, ya os lo digo O sea, marcaba blob, pero eran más de 10, bastantes más de 10 Todos en husky Y les he hecho la envolviña Me he metido, ay, qué asco, tío Mucho tier 8, pero no hay un puto mamut vivo, ¿o qué? Hay que contar también que antes de desconectarme Me he pegado una vuelta al mapa, ¿vale? No he visto ninguno Pero que sepáis que lo he hecho, ¿no? Que me he dado la vueltita para ver si podía encontrar Cuando demos la vuelta y estemos un poco más tranquilos Os cuento todo el tema de las oleadas de baneos Que ha habido, ¿vale? Que por cierto, evidentemente, ya sabéis que yo estoy vivo Estoy jugando con mi personaje Y luego os mostraré más cosas para que veáis Que todo está correcto Pero me vais a permitir este segundo Que quiero dar la vuelta Y os digo, hay un montón de gankers ¿Vale? Bien vestiditos Que me van a molestar seguro mucho Pero bueno, vamos a intentar Aunque sea pegar una vuelta, como digo O una vuelta o dos Y luego ya nos ponemos a recoger el tier 8 Y el resto de cositas, ¿vale? Pero en principio Vengo aquí, cuando abro el servidor Simplemente para poder exterminar el mamut De hecho, me voy a poner el pecho Lo tengo puesto aquí Vale, este que lleva aquí ¿Qué haces tú pegándole a ese mamut? Sucia, rata, inmunda Sí, sí, sí Lo tienes tú, claro Este mamut es para mi niño Sí, sí, da igual que lo mates tú Sí, eso Te puedes meter por el ano La piel de tier 8 Que no vale para nada No, realmente vale bastante Vale bastante el tier 8 Pero Más obvio que Este tío Habrá reconectado por aquí Estará dando la vuelta En sentido contrario Habrá matado algún mamut más Y puede que O bien Ese tío Vaya hacia el camino Donde yo he mirado ahora Que está todo vacío O puede que se le están Respawneando en la cara A los mamuts a él Y yo me la coma Por aquí arriba Pero bueno En principio Vamos a intentar creer Que ese ha sido suerte Se nos ha parecido a los dos ¿Vale? Y a ver si podemos pillar A alguno más Como os digo Este sitio es un absoluto asco Porque es un mapa Complicado Con Muy puntual Donde salen los mamuts Que es en el borde ¿Vale? Luego os muestro exactamente Donde es Y también Un mapa en el que hay más gankers Que en la guerra Realmente yo no entiendo Muy bien Entiendo el venir a gankar Aquí si eres un tío ¿No? Pero no entiendo muy bien El gankar de A20 Porque es evidente Que aquí no vas a encontrar A un tío Que lleve 70 millones encima ¿Vale? A no ser que coja el mamut Pero es que una persona Que coge mamut Por lo general Es peletero Por lo general Esto no lo llevo No lo llevo Porque es estiardo Es punto 2 Y yo esto lo recojo En fracción de segundo y media Pero claro Un peletero En este mapa Un peletero que más o menos Juegue bien Yo creo Que es inmortal O sea No No creo que un peletero Pueda morir En este mapa Porque si os fijáis En el centro del minimapa ¿Vale? Esta cita de los As Que es la ciudad Esta que es De élites Tier 8 Élites tier 8 O sea Pega hostias como panes Entonces yo A cita de los As Yo me puedo meter Muy fácil Porque yo simplemente Cojo Tiro para adentro De cita Aquí está Aquí está el mamut Entro Tiro botas De invisible ¿Sabéis? Y me meto hasta dentro Del todo Mamusito Justo habíamos llegado Desde abajo Casi hasta aquí ¿Eh? No, no tiene nada Como os digo La piel al final Me da exactamente igual O sea No me interesa Para nada la piel Yo solamente quiero Cría O sea La piel me interesa Pero no ahora Me interesa después En un plano segundo Como digo Primer viaje Siempre suelo Recoger 7.3 Y mamut Y matar mamuts Nada más ¿Vale? El resto no lo recojo Porque no vale dinero Y no me interesa tampoco O sea Vale mucho más Esta velocidad De darte la vuelta Al terreno Y conseguir algún Algún mamut Vale Yo aquí es donde He empezado el vídeo Así que me voy a meter A la parte céntrica Y voy a hacer El mismo camino Pero al revés ¿Vale? Esto es Asomarte aquí un poco A este canto de aquí dentro Que esté por este canto De ahí por donde estáis viendo Toda esa zona De ahí abajo Por ahí abajo También pueden salir mamuts ¿Vale? Mira aquí un tier 7 Es el rinocerón De tier 7 Antiguamente eran tier 6 Y os digo lo de Que el peletero Es inmatable Porque tú siendo Un peletero Yo me pongo las botas De un peletero Y la poción de invisibilidad Y el pecho es invisible Me meto por aquí dentro Y no me chasea Nadie Nadie Eso es imposible Que me chasees Vale Hay un tier 8 ahí abajo Un tier 7 Estáis viendo que hay mucha fibra Por cierto ¿Vale? A veces Puede pasar Que estés dando por aquí Una vuelta Y no veas nada Y luego te veas La siguiente vuelta Que me pasó ayer Y estaban todos Los mamuts vivos Todos Una block Gankeando por arriba Porque justo arriba Maté un Un mamut Y alguien fue A peletearlo después Y la block fue Literalmente detrás de él Y lo Lo fusilaron ¿Vale? Pero bueno Yo aquí abajo conseguí ¿Veis que mucho tiro 8? Pero un poco 8-8-2 Y así, ¿eh? Un poquito 8-2 Un rino Un tiro 8 8-1 ¿Cómo está esto 8-1? Me lo llevo Bueno, porque son 3 plantitas Ya estoy que ya no creo Que vaya a conseguir Ningún Mamut ¿Vale? Entonces Nunca se sabe Nunca se sabe ¿Vale? Pero igualmente Lo voy a Lo voy a intentar Voy a acabar de dar la vuelta Y luego ya empezamos a hablar Voy a tomar esto Para recoger un poco más rápido Es que hay muchísimo tiro 8 ¿Cómo sale el porcentaje de tiro 8? Es que hay muy poco porcentaje Fua 8.1 12% .3048 Es poquísimo Si os fijáis Por el camino He recogido Un poco de .3 Que he encontrado ¿Vale? Y un par de plantas Antes del server save Que eran de tier 6 Y ya está O sea No he recogido nada Porque como digo Venía para aquí Tranquilo Relajado Pero por el camino Me gankearon Y me tuve que marchar Dos veces A la ciudad Con la R Y luego ya cogí caminos alternativos Más largos Y llegué aquí justo Justo Para Para desconectarme Antes del server save Para poder luego salir Como una flecha A matar todo Me está intrigando Bastante Que el otro tío Que era peletero No está aquí Entonces no sé Que está haciendo Posiblemente haya encontrado Un mamut bueno Y lo esté peleteando ¿Qué llevas? No he tomado tiempo a verte Bueno Por aquí suele haber también Es que Dar la vuelta por aquí dentro Está guay Porque puedes pillar Algún mamut y tal Pero es una tocada De cojones realmente Para la cámara Pero es que la cámara es Es fecal tío La cámara aquí dentro O sea No ves lo que va a pasar Desde arriba Tienes menos visión Es muy asqueroso Pero bueno Todo sea por sacar El mamusito Bueno Por aquí no hay nada Estamos ya casi Para cerrar No nos falta todavía Media vuelta Media vuelta Pensaba que estábamos Un poco más abajo ya Nos falta toda la parte sur Vale Y estaba diciendo Estoy escuchando pasos pesados Pero son los Los piqueros Que están por ahí abajo Aquí me estoy separando Mucho de la salida Esta parte por ejemplo Está guay Porque es como que Te da más visión Que bajando O sea Se ve mucho mejor Aquí paté yo Mamut ayer Mira ahí abajo Había cadáver de uno Bueno en principio Podemos Casi casi Dar por concluida La vuelta Ahora si Nos vamos a poner A recolectar Lo que es Tier 7 Ya todo Todo lo que nos pueda ser Útil O valioso Nos lo llevamos Vale Mira que rico eso de ahí Pero está recogido Última bajada Por aquí A ver si pescamos Algo bueno Tenemos por aquí Algo bueno Estos son palmeras Y no hay nada Bueno En fin Bueno También de lo malo Malo No nos hemos topado Con gankers Vale Ahora vamos a dar Mira un tier 7 Lo llevo Bueno Os voy a contar un poco El tema Vale Tengo por aquí Una pequeña mini guía Que me he hecho Para hablar de esto Vale Porque es un tema Un poco Es un tema Un poquito Vamos a decir Especial El tema De los baneos Vale Y lo quiero contar Un poco Bien No lo quiero contar Más o menos Trabajado Bien Primero de todo Como sabéis Hoy es domingo El viernes Hoy es 17-16 El viernes 15 Vale Hubo una oleada Masiva De baneos Y Bueno Espera Vamos a empezar Por el principio De todo lo que quiero decir Vale Por el principio Del todo Lo primero de todo Me gustaría mucho Que agradecieseis Ahí si podéis En comentarios Agradeced A toda aquella gente Vale Que ha sido baneada Por comprar O vender silver Vale Que se ha puesto En contacto conmigo A pesar de no tener Relación conmigo De nunca Hablado conmigo Ni nada Sin más Como sabe que en los vídeos Solo comenté estas cosas Se han puesto en contacto conmigo Para Para contarme Oye Me han baneado El viernes Vale Ha pasado esto Tal tal Y ha sido de esta forma De esa forma Yo puedo recabar Mucha información Y saber Pues Pues eso Es un puzzle Que no existe un final En el que yo voy Cogiendo datos Y esto me está ayudando mucho A saber como no ser baneado Vale Así que por favor Agradecedles Porque imaginaos Un tío Que está jugando 5 años Que le banean la cuenta Con todo su dinero dentro Y todas las movidas Y pues imagínate La tilteada que puede tener el tío Y en vez de Tirar todo a tomar Por culo Cogen Y me escriben Dicen Mira me ha pasado esto Tal De esta forma lo he hecho Les he hecho algunas preguntillas Tal Me han respondido muy amablemente Y gracias a esto Pues he podido saber Eh No saber Sino Subrayar lo que yo ya sabía Vale Es como darle una capa más De veracidad A lo que yo ya pensaba O sea Nunca vamos a saber la verdad Al 100% Porque eso al final Requiere que nos de Albion Te digan Pues mira Baneamos así Y esto nunca va a pasar Porque si te dice Albion Oye Baneamos así Pues todo el mundo lo hace asá Para que no pase Vale Si podéis ver aquí abajo Pues la peletero Tal Como siempre Tirocho en la tela ¿Dónde está? Aquí Tal Bueno Lo de siempre En mi cuenta de siempre Yo no he sido baneado Bien Primero de todo Sabed que hay baneos O sea que en el juego Existen baneos Por vender silver O por cualquier otra cosa Pero hay baneos puntuales Es decir Tú vas a vender silver A un tío Ese tío es una mala persona Coge y te reporta ¿Vale? Entonces te banean la cuenta Entonces hay baneos puntuales Que no tienen una fecha Estipulada Y luego hay oleadas De baneos Y esto Evidentemente La fecha no se dice con anterioridad Pero hay una No sé Habrá alguna manera Que ellos han ido apuntando O que dicen Mira pues en este tramo de tiempo Toda esta gente Que ha hecho estas cosas Los baneamos Y esto Lo suelen ellos Dar bastante bombo Y lo suelen apuntar en el foro Suelen decir Pues hemos baneado 5000 cuentas O lo que sea ¿Vale? Que sepáis Que esto pasa así Entonces Yo Ambas cosas ya sabía Entonces yo Desde que he empezado a vender Silver Más o menos en mayo Aproximadamente Pues sí que ha habido gente Que me ha escrito por privado Oye me han baneado Y yo he dicho Vale perfecto No sé si Y yo les he comentado Oye Yo no sé si ha sido una oleada de baneos Porque nadie más me ha escrito O sea no sé si ha habido muchos baneos O solamente ha sido tú Vale entonces yo he apuntado Bueno Este tío ha sido baneado Es decir Durante esa época Si ha habido una oleada de baneos Yo la he esquivado Vale He esquivado esa bala Igualmente Pues como digo La gente Me ha seguido escribiendo tal Y justo Justo Y esto es muy curioso El día que fue La oleada de baneos Que no sé si fue Como digo No sé si fue El jueves O el viernes Uno de esos dos días fue Vale Justo Casualidades de la vida Me escribió un chico Vale Que fue De los primeros que me compró silver Que me lo compró En junio Creo Así Vale Y Y hablé con él un poco Y me Me pidió Para comprarme más silver Claro Y a mí esto me hizo mucha ilusión Porque Me dio A saber Que a esa persona O sea Esa persona me compró En junio Ha pasado medio año Y no la han baneado Y quiere comprar más Vale Entonces yo dije Hostia Que bien Saber de la gente Que me ha comprado Al principio del todo Porque eso hace Que durante todo ese tiempo Toda la gente que me ha comprado Yo sé que no está baneada Vale Igualmente yo siempre que compro Siempre que compro y vendo silver Siempre le digo a la gente Que si por lo que sea Les banean Que por favor me lo digan Que ya sé Que si banean alguno Pues el 100% Va a dejar de jugar tilteado Pero con que uno me diga Oye me han baneado Yo ya sé Que tengo que cambiar Mi forma de vender silver Porque no está funcionando O ha habido alguna brecha De seguridad Vale Entonces bueno Una vez dicho esto Os puedo decir Que toda la gente Que me ha comprado silver A mi Y toda la gente Que me ha vendido silver A mi Exclusivamente a mi Vale Está viva Es decir No la han baneado A nadie Esto os lo digo Porque también Como os digo Esto fue una casualidad Lo que he comentado De que este chico Justo me habló Antes de la oleada De baneos Vale No sé si antes o después Bueno Más o menos en esos días Me habló Para comprarme silver Y luego justo Al día siguiente Que fue la oleada De baneos Al día siguiente Que fue la oleada De baneos Me dijeron Tres personas Que habían sufrido Baneo Ahora ya si Que han sido más Bueno Pero me escribieron Tres personas Que habían sufrido Baneo Que no habían Trabeado conmigo Pero por partes Diferentes O sea Me lo escribieron Como un dato normal Yo lo interpreté Como cuando me dice Una persona Oye me han baneado Y he hecho estas cosas Y yo digo Vale perfecto Gracias por la información Para saber Lo que le ha pasado Pero claro Me escribieron justo Tres el mismo día Y yo dije Hostia que raro Porque me escribió Uno por discord Que ponía No me acuerdo su nombre Lo siento mucho Si te menciono Pero no me acuerdo Tu nombre Pero él ponía Oye me han baneado hoy Por comprar silver Vale Pero no he comprado A pro 90 Ni le he comprado O sea no le he comprado Simplemente lo dejo aquí Como dato Para que sepáis Vale Algo así puso Luego por privado Me escribió Otra persona Que me había vendido a mi 500 millones El día anterior De sufrir el baneo Vale Y me dijo Oye Me han baneado a ti Y yo le puse A mi no Y el tío me dijo Me contó un poco La experiencia Lo que le había pasado Y bueno Se comió el baneo Pero bueno Él tuvo los cojones De venir y decirme Oye Que me ha pasado esto Estás tú bien Y te lo agradezco No te voy a mencionar Porque supongo que querrás Mantenerte en el anonimato Pero Y yo se lo agradezco Que ese tío al final Cogiera y me dijera Oye mira me han baneado Encima estuvimos hablando Un rato Mira me ha pasado esto Me ha pasado lo otro Yo he vendido mucho silver He vendido en tres meses Tres mil millones O así me dijo O por ahí O seis mil O una cantidad muy grande Y él dijo que ya se lo esperaba Porque eran seis mil millones Y me dijo A la única persona Que le vendo Por tu método De vender silver Es a ti Y él ha sido baneado Y yo no Y mi personaje Es un personaje Con cero de fama Que ha pasado de tener Trescientos de silver En el banco A tener Quinientos millones Así En un click Y ahí está mi dinero Y mi personaje ¿Vale? Entonces Esto también me da Mucha seguridad Porque Esto es una información Muy importante Que luego os voy a decir Para que os va a servir La información Esta que os acabo de dar Y luego Por otra parte Otra persona Del Discord Que también justo habló En este momento Comentó ayer Oye me han baneado Me ha pasado esto Lo otro No sé Voy a intentar escribirles Para que no Para que me devuelvan la cuenta Y luego nos dimos cuenta Que por ser una persona Pasó captura de pantalla Y dijo Hostia Estás diciendo aquí Que no has vendido silver Y tengo una captura tuya Diciendo Me han baneado Porque he vendido silver Y yo me moría de la risa en casa Y ya sabéis quién eres Pero es que me hace mucha gracia Tío Me hace mucha gracia Joder Si una persona A ver Es baneada por vender silver O sea Si tú vendes silver O compras Ya sabes que puede ser baneado ¿Vale? No hay ninguna magia Que te diga Al 100% No vas a ser baneado Esto es así Siempre Yo siempre que alguien Me va a comprar Le digo Oye Tú sabes Que te pueden banear ¿No? Y mucha gente me pregunta ¿Pero es 100% seguro Que no me van a banear? Y yo le digo No 100% No Nunca va a ser 100% Esto es imposible Yo te puedo decir Que llevo vendiendo 7 meses Seguidos silver Y no me han baneado Ninguna de mis Infinitas cuentas Ni a nadie Que haya tradeado Solamente conmigo ¿Vale? De hecho Ahora mismo Llega un punto En el que ya empiezo a tener Una red De gente que me compra Y gente que me vende Exclusiva Es decir Al principio Pues tenía gente Que Los míticos farmers De Albion De silver Que venden a todo el mundo Y si más Se deshacen de su silver Solamente Pues para sacar dinero Y ya está ¿Vale? O que van a dejar de jugar Y le venden al primero que pasa Pero yo ya Tengo la suerte De que hay gente Que me ha dicho Solo te vendo a ti ¿Vale? Solamente me atrevo A venderte a ti Y solo vendo contigo O solo te compro a ti Y esto es genial Porque a raíz de que esto Está saliendo bien Esa gente Que farmea silver En vez de que farmea una vez Me venda Y le borre la cuenta Farmea una Me vende Farmea dos Me vende Farmea tres Me vende Farmea cuatro Me vende Y farmea seguido Y se sacan pues Su dinerillo al mes O lo que sea Por otro lado También hemos llegado al punto En el que ya Me ha pasado esta semana También curiosamente Que ya hemos llegado a un punto En el que Yo no sabía nunca Que iba a llegar aquí En el que el boca a boca Está funcionando Tan bien como el canal A la hora de decir Que compro y vendo silver ¿Qué quiero decir? Que ya me viene gente Que ni siquiera me ve en youtube Que no me conoce de nada Y me dice Me ha dicho mi primo Me ha dicho un familiar Me ha dicho un amigo Me ha dicho un compañero del juego Que compras silver Lo que vendes Y vengo a comprar contigo O sea Sin saber nada Encima aceptan O sea Nadie Nunca jamás Nadie nunca jamás Bueno a ver Miento El 0,001% Me cuestionan En el trade Que acepta Esto quiere decir Que muy importante Es que no Es que no banean Y que nuestra cuenta Y que nuestra cuenta principal Quede libre Eso sí Si la cuenta principal Te llamas Gerardo del Magias ¿Vale? Y en la cuenta secundaria Te llamas Gerardo del Magias Las dos son baneadas ¿Vale? Así que tenéis que poner un nombre Random Pues para que no No funcione así O sea Para que no pase esto Luego también Esto nos da un dato muy importante Que yo ya sabía Pero que podemos subrayar Igualmente Aunque yo lo sé Tomo precauciones Que es que no banean por IP ¿Vale? Mucha gente decía Banean por IP Y yo siempre he defendido Que no banean por IP ¿Por qué? Porque a mí cuando me banearon En mi PC Se han conectado Muchas cuentas diferentes De amigos De gente Familiares De conocidos De gente del juego Que me la ha dejado Para entrar a hacer una cosa con ella ¿Vale? Entonces en mi Yo sé fijo Que por IP no banean Por esto mismo Que os digo Porque Yo he sido baneado Y a mí no me han baneado Las cuentas de mis amigos Me han baneado Solo las que estaban a mi nombre Cuando pasó esto ¿Vale? Igual en mi ordenador Se habían logueado 40 cuentas Y banearon justo dos Las dos que tenían mi nombre La mía Del juego original Que compré En la beta Y la mía Que compré en Steam Las que estaban a mi nombre Esas dos fueron baneadas El resto Sin tocar nada ¿Vale? Esto también Yo siempre lo he defendido Por lo siguiente Si tú jugas Con un internet público Internet de un colegio De una residencia de estudiantes O en tu casa Hay más jugadores Y tú haces una venta Y te banean Pues no Sería bueno Banear a toda esa IP Porque puede jugar más gente ¿Vale? Luego también La gente comenta El tema de la Mac ¿Vale? Cambiar IP y Mac Yo cuando me han baneado He cambiado IP y Mac Es decir Cambias internet O usas VPN Como tú quieras Y la Mac Pones una tarjeta de red nueva Y listo ¿Vale? Formateas todo Tarjeta de red nueva Lo montas Y listo ¿Vale? Y ya no hay ningún problema Pero Esto como sabéis Esto es una medida extra O sea No hace falta Porque como digo No ¿Dónde vas tú? No banean por IP ¿Vale? Como digo No banean por IP Banean por ¿Dónde vas tú? Ratón No me gusta nada Este tío Porque no le conozco Claro Yo este no le conozco Y como está por aquí El tío No sé yo si va A tocarme las narices ¿Qué está cogiendo este tío? No sé qué está cogiendo Igual tiene tanto miedo Él como yo Vale Él va a coger el 6-2-S Me encanta el traje de peletero Es que pega muchísimo el veneno Bueno lo dicho Sabemos fijo Que no se vende por Que no se banea por IP ¿Vale? Ni por la Mac Esto ya lo sabemos fijo Pero bueno Tomar esas precauciones Que mucha gente hace Cuentas secundarias Las conecta en un ordenador Secundario O con un móvil Con diferente IP Y demás Y con esto pues vender Con seguridad ¿Vale? Intentad vender Con la máxima seguridad posible Luego a ver Esta cosa Que os voy a contar ahora Por favor Que nadie se me sienta ofendido ¿Vale? Que hay mucha gente Con la piel muy fina Que no se sienta ofendido El que compra silver Y vende silver Por la isla Es idiota ¿Vale? No os sentáis ofendidos Porque la mayor parte Lo hacéis así Pero es que es idiota Y os explico por qué A ver Si Albion Pena Siempre pone una penalización A comprar y vender silver ¿Vale? Y banean Y todo el mundo Lo hace por la isla Pues ¿Qué es lo que tiene que chequear Albion? ¿Qué chequea? Pues chequea las islas Y dice A ver Una isla De gremio ¿Vale? Que está vacía Que está recién creada Por un personaje Que tiene Tres de fama ¿Vale? Que casualmente Todos hacen una fundición Joder Casualmente Todos meten dinero dentro Y ahora viene un chino Con el que nunca has jugado Que ni siquiera habla su idioma Que nunca has estado En la misma ciudad Al mismo tiempo que él Ni has hecho una party Ni nada Ni has hablado con él Ni absolutamente nada Y casualmente Joder Le das permisos Para que entre a tu isla Casualmente Es copropietario Joder Y le da a reclamar Y se lleva tu dinero De la fundición Y luego se va Y borras la isla Y A ver Eres más tonto Que abundio O sea Como Eso lo hace todo el mundo Además Es muy importante El hecho De saber que el dinero O sea Te pueden banear Por muchas razones Pero una razón Por las que te banean Es O bien Porque te reportan O bien Porque el dinero Está sucio ¿Vale? Entonces Si tú a alguien Le estás ofreciendo Entrar a tu isla Saben tu nombre Porque tu nombre Viene en la isla O viene en el que Creó la isla O en el que Creó el gremio ¿Vale? Entonces saben Que ese nombre es tuyo Entonces te van a reportar Y te van a banear Si lo haces con tu cuenta principal Pues cagaste Si lo haces con una secundaria Pues igual no tanto ¿Vale? Pero que sepas que te van a banear Esto es así O sea No hay más vuelta de hoja Posible ¿Vale? Te la vas a comer Estamos aquí todos buscando mamut ¿Verdad? Te vas a comer Pues eso Un baneadito De los buenos Luego Otro Otro tema Importante Es el tema del dinero sucio ¿Vale? El dinero sucio Para que no sepas Cuando una persona Ahora sí Reales Delincuentes Y absolutos hijos de puta ¿Vale? Estos son los de verdad Estos que roban Tarjetas de crédito Clonan Cuentas de Paypal O lo que sea Y con esas tarjetas Compran Oro al juego ¿Vale? Compran al juego No te compran Poco Te compran Todo lo que puedes Si la tarjeta Le pueden defraudar Pues comprarte 5000 euros en oro Pues te compran 5000 euros en oro Ese tío Luego pide verificación De cuentas Si la consigue ¿Vale? Vende todo ese oro Que por eso está El límite del oro Para no poder venderlo ¿Vale? Vende todo ese oro Lo convierte en silver Ese silver lo vende A un precio asequible La gente se lo quita Se lo quita de las manos O sea A él se lo quitan de las manos Porque es un precio muy asequible Y... Y el dinero ese Está lavado O sea Es un dinero que has robado Lo has pasado por un juego Y lo has lavado Y ahí te quedas Con el marrón Tú 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 te quedas con la cuenta baneada Y él con el dinero Y él con el dinero Limpio ¿Vale? Gracias a ti Entonces Este dinero también Evidentemente Es un delito Eso lo tienen que Lo tienen que Que cortar ¿Vale? Entonces el dinero que procede de ahí Me parece genial Que lo baneen Y luego El que es reportado También lo banean Entonces A la hora de comprar A una persona También tienes que tener en cuenta La cantidad que vende Porque si un tío te vende Como digo 40.000 millones Evidentemente Ese tío El dinero no lo ha hecho a él Porque 40.000 millones Es insano Insano de vender O sea Que alguien farme 40.000 millones Es imposible A ver ¿Se puede hacer? Entendedme ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer ¿Cuánta gente conoces tú Con 40.000 millones? A nadie ¿Por qué? Porque nadie lo hace Y porque como he explicado Muchas veces en los vídeos Todos tenemos un tope De dinero mental Que es al que nosotros llegamos Y empezamos a gastar Yo por ejemplo A mí son 100 millones Cuando ahorro 100 millones A partir de 100 millones Siempre me lo gasto en tonterías Porque yo con 100 millones Me siento a gusto Y por encima de 100 Digo Ya sí Sí me sobra Voy a fundirme En tonterías ¿Vale? Entonces por eso quiero Que tengáis en cuenta Que el dinero Sucio Es fácil de detectar Si te viene un chico De Perú A venderte su silver Porque quiere unas monedas Y te vende 20 millones ¿Vale? Pues ese tío Es evidente Que no ha robado Una tarjeta Porque para 20 millones No te metes en un fragado Y además son 20 millones Que no te está vendiendo 500 Ni 5000 Te está vendiendo 20 ¿Vale? 500 Y es una cifra normal Hasta igual Hasta 2000 millones Se puede ver ¿Vale? Como digo Yo lo máximo que he comprado Ha sido por ejemplo 1300 millones De golpe Y ahí están mis cuentas Vivas Importante Esta información ¿Vale? Luego a ver Más cositas Haber explicado ya La actividad que estamos haciendo La oleada de baneos Como ha sido Vale, vale ¿Qué más tengo por aquí apuntado? Bueno También Esto me ha parecido muy curioso Porque yo todos los días Al menos una vez al día Chequeo el Patreon ¿Vale? Por si hay alguna cosilla Es importante que mirar Y chequeo Un poco las estadísticas De a ver que se ha comprado Esa noche Que guías se han vendido más Y tal Y una guía Que me compraban poco Pero me compraban alguna La que más compran Es la de hacer 20 o 30 millones Al día Que la compran Como si fueran gominolas ¿Vale? Pero La que compraron Menos En menos cantidad ¿Vale? ¿Qué haces? Amigo La que compraron En menos cantidad Es la de como 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 pasar el silver Entre cuentas Sin ser baneado Y casualmente Sin saber yo Sin saber yo Lo de la oleada De baneos Me conecto y digo Que raro ¿Por qué hay más gente Que esté interesada En esta guía Este día? Claro Evidentemente es porque Les han fulminado Las cuentas Y ahora la gente Ya quiere Quiere seguridad Ya no quiere Estar poniendo vueltas Haciendo el tonto Ya dice Bueno Voy a volver a empezar a jugar Voy a comprar silver ¿Vale? Y no quiero ser baneado Así que voy a mirar Cómo comprar el silver Y luego ya cuando venda yo Lo vendo así Y claro La guía que tengo En Patreon Pues está On fire Ahora mismo Comprando y vendiendo silver Y me parece correcto ¿Vale? Os digo No es infalible ¿Vale? Solo os puedo decir Que a mí me ha funcionado Hasta ahora A ver Tal, tal Más información Pues yo creo que esto Más o menos sería todo Solo el tema de los baneos Esto creo que sería todo Yo el año que viene A ver El año que viene Tengo pensado por mayo O así Aproximadamente Hacer un vídeo Un poco más especial Contando mi experiencia De un año entero Vendiendo silver A ver qué tal ha sido Y creando contenido Pues hablando de ello Y eso Y a ver qué tal Qué tal Qué tal va el tema A ver A ver si llegamos A un año vivos En En Joder Ya estamos Ya estamos Tocando los cojones Este ¿Qué lleva? Uf Cómo le huele aliento A puto a este Vale Este me va a tocar Los cojones ¿Qué voy a hacer? No dejarme No dejarme tocar Voy a intentar una cosa Una escapada épica De esa que habla la gente ¿Vale? De las que luego La gente se acuerda Cantan canciones Épicas De esto Gracias Gracias Bebé Se me queda ahí ¿Eh? Voy a intentar tomar por culo Eres tontísimo Y feo ¿Qué llevas? Fuá Eres tontísimo Y feo además Mira Me gusta mucho tu estilo Me gusta mucho tu estilo Bebé Me gusta mucho tu estilo ¿Lleva capa demoníaca? Lleva la capa De invisible Perdón De muerto o vivo Me vale también Esto me gusta mucho Porque Si tú te metes aquí dentro ¿Vale? Yo no llevaba la capa Pero la próxima vez Voy a llevar una capa extra En la mochila Porque yo ahí me meto Vale Fijaos que igualmente He farmeado pocas cosas Pero me llevo un millón Casi ¿Eh? ¿Esto cuánto? Son 30 250k Más o menos Un millón En este poquito Como he estado ahí Y hemos estado dando vueltas Más que nada Para buscar un poco El Todo el tema de Los mamuts Y eso Queremos encontrar ninguno Que desgracia tío Casi ninguno Esto que os comento Yo ahí cuando me meto Con un peletero Es casi inmortal ¿Por qué? Porque tengo una movilidad brutal Con estas dos cosas Con estas tres cositas Del sangrador Con el cooldown de aquí Y tengo Casco para bloquear ¿Vale? Si me llevara un casco De una capucha de espectro Y la capa de muerto vivo Tendría Dos invisibles Invisible Invisible Y las botas Que delicia de botas Te envuelve Invisible A los monstruos Mientras dure Es decir Me puedo meter En la lomísima Del orto ¿Vale? Pasando por todos Pasando por todos Los monstruos Y estar invisible O sea En plan Que no me No me tarjeteen Y me meto En cualquier lado Me monto Me monto en la montura Y ya con eso Me pongo Me monto Y tiro R Y fuera Que es lo que acabo de hacer ahora Pero bueno Igualmente nos hemos llevado Un dinerillo Vamos a echar De hecho vamos a echar todo aquí Para contarlo exactamente Ya que tengo el baúl vacío Porque lo están moviendo de islas Y eso Bueno 918k No está para nada mal ¿Cuánto cuestan por cierto Estos libros llenos? Que no Este estaba casi lleno No, ni de lejos A ver cómo está de lleno esto 28.000 Estaban antes a 30 y pico mil Han bajado bastante Pues nada gente Este es un vídeo un poquito corto ¿Vale? Que quería contaros un poco Para que veáis todo el tema De las oleadas de baneos Como han sido Lo que ha pasado Que sepáis que yo estoy vivo O sea que mi cuenta no se ha perdido Ni se va a perder Os toca armadera cuando digo esto siempre No se va a perder Y nada Todos aquellos que queráis Apoyar el canal Podéis dejar un like ¿Vale? Podéis comentar lo que os ha parecido Y si habéis sido baneados O lo que sea Para que contéis vuestra experiencia Y tanto en la caja de descripción ¡Gracias! ¡Gracias!